Me enseñarás el camino de la vida, me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perfecta, me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perfecta, me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida, me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perfecta, me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida, me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida, me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida, me enseñarás el camino de la vida, me enseñarás el camino de la vida. De alegría perfecto a tu derecha, por eso se alegra mi corazón. Exulta mi alma y mi carne descansa serena, porque no mudarás mi vida en el sepulcro, y dejarás de tu saldo a experimentar la corrupción como tu sol. Me enseñarás el camino de la vida, me enseñarás el camino de la vida, me enseñarás el gozo de tu presencia, de alegría perfecto a tu derecha. ¡Gracias!